chicos aquí les presento el mercado de Apatzingán Michoacán miren les quería mostrar un poco de lo que venden aquí pues diario íbamos al mercado a comprar para hacer de comer y pues aquí andábamos y aproveché para grabarles un poco sobre todo pues un suscriptor que me dijo que él iba ahí al mercado a ese mercado a comer guchepos y corundas ya tiene mucho tiempo él está de eeuu y pues le comenté que le iba a subir este vídeo del mercado municipal de Apatzingán Michoacán entonces pues aquí les muestro un poco de lo que venden aquí estamos en el área de las carnicerías ahí está la pollería estamos en esta área y porque les quiero mostrar miren la carne seca que me manda mi suegra miren ahí está colgada esa es la carne seca de donde ella me manda mi carne cuando viene alguien ella aprovecha para mandarme cosas de ahí del mercado municipal y pues era lo que les quería mostrar verdad de dónde era donde ella me manda miren de ahí me manda la longaniza también porque también me ha mandado longaniza y está delicioso chicos porque pues todo está bien fresquecito miren las carnes hay carne barata como hay carne pues cortesinos esta es una cremería que está ahí enfrente de las carnicerías bueno ahí mismo en la misma área y pues ahí les muestro todo lo que venden salchichas botes de yogur esos son botes de yogur de fresa y les quería mostrar pues que aquí están esas son los quesos que ella me manda de de ahí de michoacán de Apatzingán del mercado esas son las piezas de queso que me mandan pero me manda de las más grandes siempre pues yo aquí verdad de este pues reparto le doy a mi mamá y así voy a mi cuñada que también es de allá de de michoacán y pues para que recuerde verdad su su las cosas ricas que ella comía ya también le aquí pues mi suegra pidió un kilo de bistec porque iba a ser este bistec y pidió un kilo y aquí pues el carnicero le está fileteando su su carne y pues bien fresquecita miren y este pues salió muy suavecita muy rica esa carne la verdad que pues no 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 se compara cuando uno en tijuana pues hay mucha carne que que la tienen congelada no sabe uno ni de cuánto tiempo la verdad eso es lo que me encanta mí de allá porque come uno la carne bien fresca y bien rica ahí le dije al señor le dije no se preocupe porque estaba nervioso estaba hasta ni estaba haciendo bien el corte le dije no se preocupe no va a salir usted solamente sus manos miren ahí mi suegra este compró un pollo y pues ahí se lo pesaron le dijeron que eran 128 pesos del pollo y dijo mi suegra que sí y ahí estaban haciendo trato y pues si dijo que sí ya se lo van a empezar a destazar el pollito para hacer un rico un rico guisado un estofado no recuerdo qué fue lo que hizo con ese pollo pero algo muy rico como todo lo que cocina ella entonces este lo que sí se me hizo pues que está o sea si está bien fresquecito pero yo la verdad en tijuana yo no pago más de 100 pesos por un pollo lo más caro que pagado un pollo en tijuana son 90 pesos y un pollo grande pero ahí pues yo pienso porque estamos tan fresquecito no sé pero estaba muy pesado pero si fueron 128 pesos por ese pollo y pues ahí se lo dieron miren aquí ya estoy en un lado y ya me pasé para el otro lado a ver cómo estaba fileteando el muchacho la carne es era el puesto de al lado y ahí me puse bien rápidos que son ya tienen demasiada experiencia en lo que hacen y pues aquí ya no salimos de las carnicerías aquí está un puesto de comida miren están echando las tortillotas ahí hay gente comiendo y ahí están las charolas de la comida nada más que por por causas de de este esta cosa que anda en el ambiente pues mantienen tapadas las las cacerolas y aquí vamos pues es el área de donde venden ropa nueva todo muy bonito este cosas para la belleza para la casa aquí salimos a la calle y pues ahí venden hay puestecitos de de fruta quiero que vean las manos de plátano miren están grandísimas las manos de plátano bien grandes en tijuana no las consigo así consigo las manos de plátano chiquitas y ahí pues también grandes miren aquí fue otro día que fuimos también y pidió bistec mi suegra y también aquí se lo están esté fileteando es otro puesto no es el mismo en el que fuimos también pidió un kilo de bistec y pues ahí le están haciendo el corte ahí también grabé al muchacho que estaba haciendo el corte son unos bistecos miren era como para milanesas también delgadito pero no no los machucaron miren aquí en el puesto de al lado les quería mostrar ahí venden carne seca miren se especializan en eso y el muchacho que está ahí miren está haciendo las está aplastando la carne para que quede bien delgadita y la está salando ellos son los que cuelgan esa carne que está ahí a un lado colgando es la carne seca la enrollan miren la enrollan y la van salando era lo que les quería mostrar cómo es que hacen la carne seca miren le dan con pues algo pesado que tienen ahí no alcanzó no alcanzaba a ver bien que era como un fierro que con eso golpean la carne para que quede bien delgadita delgadita y agarran la sal de grano y le van echando miren era lo que quería que vieran cómo hacen la carne seca y ya la van enrollando y ellos se la llevan o la cuelgan ahí la y la dejan secando y y y y y y y